Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco y al desnudo en el salón No han puesto las alfombras Y es mejor porque el amor calienta el frío El frío del piso, el hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación Una paloma y un jirguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer Encima de tu piel En el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón En el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón